No puedo vivir, no Hola gente y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a probar este juego que nos han regalado Vamos a probar este juego que se llama Slime Rancher ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un rancho de chingaderas Mocosas, asquerosas, pero bien tiernonas Como de que... Vamos a continuar, ¿dónde lo dejamos la última vez? Dice, alimentar un slime con su comida favorita hará como resultado el doble de plort O sea, cagará más Eso es bueno, nos conviene porque aquí la mierda vale dinero O eso es lo que he podido ver hasta ahora en lo que he jugado Realmente no he pasado mucho Me puse a capturar así, jugar a lo tonto, capturaron las cosas Ni siquiera he hecho crecer el rancho O sea, simplemente entré para ver qué onda Y de hecho sigo aquí para ver qué onda también Dice, tienes 100 de energía porque te has derogado Ok, gracias ¿Esto qué era? Para disparar Ah, para cambiar Cambiar, cambiar Esto es para absorber Esto es para disparar Ah, mi tomate, mi tomate Wilson ¿Cuál era para correr? Este ¿Y este qué hace entonces? Nada ¿Qué pedo la lámpara? Tenemos la lámparita Brincar Ok Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Un muro Vamos a dispararle Ah, vamos a llevar nuestro plort ¿Qué dice aquí? Dice, X para activar ¿Qué es? Dice, expansión de rancho La gruta Un oscuro y ese hombre de cavernas Sobre el mar Y probablemente el primer capítulo De esa novela tuya Me cuesta 1700 y solo tengo 100 O sea, sé que en él Supongo que vamos a venir cuando estemos ¿Esto tiene jetpacks? Yo me acuerdo que había jetpacks o algo así No, pues Dice, Victor Humphreys Vamos a la casa O sea, a la casita Start mail Dice, Victor Humphreys Permítanme presentarme Soy Victor Humphreys Ok Ranchero de Slimes Profesional Científico de Slimes Y músico amateur de Slimes Ok, eso no lo es Estoy entendido que la señora West Ya le ha informado acerca de La manera en el que En que el intercambio Pradera funciona Así que les invitaré Educación adicional En lugar de esto Los ilustraré sobre lo que pueden esperar De mis propios pedidos Como científico Ah, ok Se va usted al carajo, señor Yo me voy A mi rancho Mi rancho porque Tengo estas cosas sin comer Creo que no han comido Les voy a dar frutas A ver Coman ¿Qué pedo se hinchan? ¿Qué hizo? Ah, hizo pupú Hacer pupú Oh, ca O sea, todo el tiempo Voy a estar absorbiendo Lo que no quiera ¿O qué? Sáquese, sáquese A ver, vamos a Darles más Uy Frutas de pupú Cometelo ¿Qué pedo? Se infla y caga instantáneamente Eso es Es Ah, aquí funcionó Todo más rápido Me mareó un poco La verdad Este Este Se ven como todo se mueve A 60 FPS Y aparecen unas rayas Todas raras Pero bueno La vida Tiene que continuar Y nosotros Vamos Tenemos que Positarle pupú Por cierto Vamos a ver Una manera de que Funciones ¿Qué es esto? Master Perfectos Vamos a bajarle más a la música La verdad Me da hueva Esa pinche canción Bueno, un poco Para que no se llegue Tampoco vacío Está la larga Sensibilidad Vamos a bajarle un poquitín Ese también Un poquitín Y listo Se pone que ahora sí Ya no me voy a vomitar Encima Vamos a explorar Este universo Súper vasto Lleno de demonios Wow Que hay más de estas cosas Hay tantas Que ya ni las quiero A ver Absorbo Y te escupo El carajo Eso es maltrato Sí Es maltrato De hecho No sé si estoy quedándole Absorber tantas de estas cosas Pero vamos a robarnoslas A todas Ok, 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 ok Puedo observarlas a todas Directo del nido Ok, estos son nidos De aquí salen Esas cosas Salen de entre Bueno, pero yo necesito Creo que no necesito Wow Un slime raro I need you ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo observar? Sáquense todos A la gaver No, no, no ¿Lo absorbí o no? ¿Qué pedo? No sé qué pasó Tal vez tengo que vaciar esto ¿Y dónde está ese gato? El slime gato Que ya se fue Verga Tengo que volver A subir la sensibilidad Porque Opciones Posibilidad visual Ahí está Pueñitos Pueñitos De verdad Te necesito Tengo que Pueñito tan pequeño Y suave Que pensarás Que está relleno De maraviscos No, yo nunca pensé Eso Wow ¿Me dañé? No, no me dañé Ok Dinero 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 Aprende Otro gato Otro gato Otro gato ¿Qué pedo? Puta hay de todo aquí No, no, no Mis frutas No, no ¿Qué hice? Ok Los pollitos Esos eran los que quería sacar Adiós pollitos Y ven tú ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿Están reproduciendo? Sí, sí, sí O sea ¿Puedo llenarlo Todo eso De esos enlimes? Absorbí a todos Los que son de roca Voy a sacar zanahorias Taz, 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 taz Coman, coman, coman Y voy a atrapar a slime Más pupú Sí, tengo gatos Slide matigarado Ya todo rebota Y los logros no me dejan ver Si ya tengo mucho de dinero El mundo se consume Dinero, dinero, dinero Ok Vamos a vaciarnos Fum La velocidad del pichi Sonido O sea, que si nos adentramos No sé, o sea, en sí, ¿qué es esto? Es como un juego de, ¿qué? O sea, nomás de juntar bar Y hacer crecer tu rancho, creo que sí Pero, pues, necesitamos Ah, está la energía, a ver, necesitamos depositar Nuestra mierda en el banco Esto suena también A Wilson, somos misionarios Ok, Neil ¿Y aquí qué? Si me fuera aquí, ¿qué pasa? Nada Bien, vamos a Creo que exageré con estos slime rosaditos Igual y traje demasiados a casa Un corral, corral, ¿no? Sí, un corral Y ahora vamos a echar aquí A nuestros slime estos Y vamos a poner frutas Digo, fam Coman, 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 coman ¿No comen esto o qué? ¿Cómo sé que comen? Slimepedia Slimes Dice Dieta verduras Dieta carne Fruta O sea que la fruta no se la van a comer Ok, me la llevo O sea que se la... No, tú no ¿Qué pedo? Se me están saliendo Estas chingadas No, no, no A ver, a ver Les voy a echar la fruta A estos compitas Y les voy a echar Otro de estos hermanos No sé qué hago Con tantos de estos rosados La verdad Se los voy a echar aquí Que convivan con los nuevos O tal... Ah, comen carne O sea, se los pueden comer a ellos Comanselos Son todos sucios Son todos sucios ¿Qué es esto? Hola Beatriz Lernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernerner ¡Gracias por ver!